Tiene 60.46 de acumulado y está en la tercera casilla después de ejecutar el programa corto. El amor en los tiempos del cólera. Muy conocida para nosotros, ¿no? Que era obra de Gabriel García Márquez. El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez. Te amo. Ahora estaremos así. No dirás un ser. ¿Y tú crees que podremos ahora permanecer así? Por siempre. Por siempre. El amor en los tiempos del cólera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!